Saludos amigos, soy Tenka. Este es el primer vídeo que grabo en toda mi vida. He decidido abrirme un canal de YouTube sobre cubos de Rubik. En este primer vídeo he decidido enseñar toda mi colección. Me ha parecido bien para que sea una presentación, ¿no? Decir un poquito, a ver, ¿pero cuántos cubos tienes tú? O sea, ¿tienes uno? ¿Tienes diez? ¿Tienes cien? Llevo en el mundo del cubo de Rubik, pues, así de forma como hobby y tal, como no sé cuántos años, igual cinco, puede ser. Poco a poco, pues, me fui comprando más cubos, etc. Y al final, pues, hay un enganchado de estos de, oh, Dios mío, ha salido una modificación de... Comprar, ¿sabes? El primer cubo que enseño, pues, el típico 2x2, es de la marca Lan Lan. Y, hombre, la verdad es que ya está un poco cascado, pero nunca decepciona y gira muy bien. Es el único que sé hacer a ciegas, porque el 3x3 no lo he conseguido nunca. Pero este, la verdad es que está muy bien si quieres practicar a nivel a ciegas. Está muy divertido y, ya te digo, es muy bueno de girar y tal. Luego también tengo otro 2x2, que es así, transparente. Marca, ni idea, porque lo compré en Amazon, en una oferta, y no tengo absolutamente ni idea, ni de marca, ni de nada. Pero es bueno, que a mí eso es lo que me basta. Mi primer 3x3 no lo tengo, porque fue uno de un chino que giraba sorprendentemente bien. Lo he utilizado para hacer modificaciones que enseñaré después. El primer cubo profesional, el primer cubo de speedcubing que me compré, fue hace unos años el Dayan 2 Wong. Que aunque no tenga la pegatina de Dayan es porque está muy gastado, ¿vale? Pero os prometo que es un Dayan. Como podréis ver por las pegatinas, está hecho mierda. Y es porque le he dado mucha caña, mucha caña. Me lo he llevado en la mochila, me lo he llevado al instituto, a la universidad, al trabajo, a la playa... Y nunca le he cambiado las pegatinas. Y mira, aquí falta una. O sea que este negro, tengo que acordarme al hacer F2L que es verde. Y luego ya me fui comprando Dayans. Tengo el Dayan 3, que no me gustó nada, ¿vale? Es más pequeñito, creo que es de 52 en vez de 57, no lo sé seguro. Luego me compré el Dayan, yo creo que es el 4. Sinceramente este cubo lo he descubierto que lo tengo hoy, porque no sabía que tenía 4 Dayans. Este sí que es el cubo con el que actualmente practico el speedcubing, que es el Dayan 5 Zanchi. O Dayan V Zanchi. Que me parece una pasada de cubo. A ver, me parecía una pasada de cubo hasta que han empezado a salir los nuevos Moju y el Valks y todo esto. Que ahora se ha quedado como muy atrás. Pero vamos, que este fue un cubazo y sigue siendo un cubazo y es una maravilla, ¿vale? Me queda un 3x3, que este sí es de la marca Yuxin o Yuxin, o como lo digáis. Que es de Candy Colors y es un llavero, es mini, ¿vale? Si lo vemos en comparación con un cubo podemos ver que es mini. Y gira muy bien. O sea, si el llavero Yuxin gira así, cuando me compre un Yuxin no quiero saber cómo girará. 4x4 solo tengo uno. No sé qué marca es, sinceramente. Bueno, tiene un problema de paridad que me ha dado pereza resolver. Y... porque lo estaba haciendo hace un ratito y tal y digo, eh, pues que salga así, que se lo merece. Problemas de paridad, se lo merece. No sé qué marca es, porque yo me compré un Rubik's Cube y encontré un amigo que tenía este y me dijo, pues yo quiero un Rubik's Cube. Y yo dije, ¿en serio? ¿Quieres que nos lo cambiemos? Sí, y nos lo cambiamos. Luego tengo un 5x5 que es muy pequeñito. No sé si todos los 5x5 son así, porque no he tenido oportunidad de ver muchos. Tiene el cuadrado muy pequeñito. Es, no, no sé. El cuadrado... a mí me resulta pequeño. Siempre ha sido uno de los cubos que más me ha divertido hacer y la verdad es que recomiendo el 5x5 cuando estás cansado del 3x3. Y el 4x4, pues bueno, si queréis calentaros la cabeza, pues también. Pero el 5x5, más divertido. Y el último que tengo de NxNxN, es un 7x7x7, ¿vale? Este sí sé qué marca es, ¿eh? V Cube. Y lo usas por la V. Bueno, y también fue de los primeros, ¿no? En hacer redondeados. Y la verdad es que este cubo es, vamos, una maravilla. O sea, mira, 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 no se bloquea. Es una maravilla. No se bloquea nada. Si queréis empezar a hacer... Empezar a meteros con cubos grandes y tal, vamos, a mí me gustó mucho. Además le pillas cariño, ¿no? Porque es así abombado y es como especial, ¿no? Y me gusta. Me gusta mirarlo y decirle, eres especial. Este es un Mirror. Tampoco se la marca porque también yo creo que es el segundo cubo que me compré, seguramente. Pero es alucinante y lo recomiendo muchísimo. Mira, mira, sí, creo que se me está viendo un poco, ¿eh? La gente cuando se lo enseña se queda en plan, madre mía, pero ¿cómo puedes hacer esto? Y luego piensas, pues si te ha sorprendido un Mirror, cuando veas el Petaminx no quiero pensarlo, ¿no? Aparte de este Mirror también tengo este. No sé cómo se llama, pero es un Mirror. O sea, no me fastidies, quiero decirte, ¿vale? O sea, es un Mirror. Tiene la dificultad añadida de tener esta escala de colores que empieza así en puntas, así con colores cálidos y aquí está con colores fríos. Vale, este es uno de los más odiados de mi colección. O sea, que toda amiga caiga sobre el Square One porque este cubo es un dolor de cabeza, ¿vale? Además no es muy bueno, si oís el giro. Y no me gusta nada este cubo. O sea, creo que lo hice en la época que me lo compré, cuando aprendí a hacerlo. Dije, ah, vale, ya sé cómo se hace. Lo hice, no sé, 50 veces. Y luego dije, qué bonito es. Ahí. GR Cube versión 1, creo, ¿no? Es la primera versión, no es la 2. La 2 me está viniendo, me está llegando. La verdad es que este cubo es muy chulo y es un cubo muy fácil, ¿vale? Es un típico cubo que yo no me lo compraría si quieres un nuevo reto, sino que si te haces un pedido de 6 cubos y quieres pedirlo, me parece bien. Pero no te pidas solo el Jack Cube. Windmill y el Fisher Cube, ¿vale? Modificaciones de 3x3, muy chulas, muy famosas. ¿Cuál es cuál? Creo que es este Windmill y este el Fisher Cube, ¿vale? Lo que pasa que, ya te digo, las diferencias suelen ser muy... ¿Cómo lo vamos a poner así? ¿Son iguales? No, no son iguales, mira. Lo que pasa que si los empiezas a girar, bueno, estos son de los que se deforman así en plan súper chulos. Si los empiezas a girar, acaban pareciendo los dos igual de agónicos. Pero la verdad es que no. Y además, si sabes resolver 3x3 y te dan un poquito de nociones de perspectiva, en un momento esto es fácil de resolver. Más modificaciones de 3x3, ahora con figuritas. Típica modificación de la estrella. Y tengo otro en forma de corazón, ¿vale? Que, si os fijáis, no está 100% hecho porque le faltan estos dos que creo que van así. Uno de mis cubos preferidos, o al menos es uno de los cubos que más me ha hecho calentarme la cabeza y que mejor me lo he pasado haciéndolo, que es el Axis Cube, ¿vale? Que me ha costado bastante resolverlo. ¿Tú has visto esto cuando se mueve? Es, 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 vamos, es una locura. Mira, vamos a ver si lo puedo deshacer un poquito. Pero vamos, ya podéis ver, ¿no? La monstruosidad. Muy divertido. Si tenéis a alguien que le gusta Rubik y le da, o sea, le tiene ya los típicos y no sabéis qué comprarle, a ver igual si tiene este y compraroslo o comprárselo porque es muy divertido, muy divertido. El cilíndrico, ¿vale? Un 3x3 con forma de cilindro. Ni más ni menos. Tengo otro 3x3 aquí que es en forma, tiene un nombre muy raro, ¿vale? Es como dodecaedro ultracósmico o algo así, no sé. Tengo un floppy. Este floppy no es el típico floppy que solamente gira así, 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 ¿vale? No, este floppy es de estos que puedes hacer así y ¡pam! Se deforma. Se deforma que da miedo, además. Y, además, no puedes girar una cara, pero puedes girar dos. Y es una locura, ¿ves? Aquí puedes girar tres, giras dos, giras uno, giras, giras, giras y así. Y, claro, se dan situaciones de estas. Entonces, es muy divertido porque es como, primero tienes que volverlo a poner en forma normal y luego ya tienes que resolverlo como un floppy normal y es muy divertido porque, claro, si os fijáis, la pegatina está ahí dentro. Vale, Megaminx de la marca Shinshou. Muy buena marca y un cubazo y, vamos, o sea, obligatorio. Tiene que ser el tercer cubo que os compréis. O sea, me compro un 3x3, me compro un 2x2. Eh, Megaminx, que no falte, que no falte nunca en una colección porque es de los más divertidos y parece hiper complicado y es muy sencillo y muy, muy, muy divertido. Estaría ahí compitiendo con el Axis, creo yo. Nos vamos a la siguiente versión que es el Gigaminx, ¿vale? Que este está deshecho, pues, no es que, o sea, sé hacerlo, pero da mucha pereza y, además, es que así es mucho más bonito, ¿eh? O sea, mirad la explosión de colores. Y también es de la marca Shinshou, todos los Minx, creo que Shinshou los hace muy bien y gira muy bien. Si quieres entretenerte un buen rato, pues empiezas a hacerlo y, no sé, yo me tiraría aquí perfectamente más de media hora. Ya explicaré un poquito este cubo con detalle, pero básicamente es un 5x5 Megaminx. O sea, si sabéis hacer esos dos cubos, sabéis hacer este con los ojos cerrados. Este es un Dino Cube de la marca MC8, que aunque sé que MC8 es buena marca, a mí no me resulta muy cómodo y la calidad, no sé, o sea, sé que es un cubo que gira bien y tal, pero me deja mucho que desear. Vamos a los S-Cube, un S-Cube, un S-Cube normal, gira muy bien y, además, no es de estos magnéticos de ahora, es de toda la vida de con este clac tan sonoro. Cubo que no recomiendo hacer cuando tienes gente al lado que quiere dormir, ¿vale? Porque tengo otro S-Cube aquí, pero este es Hollow, ¿eh? Este es Hollow, que está vacío. Mira, no sé si se ve el fondo ahí, ¿ve? Y también gira muy bien, la verdad. Está muy chulo, pero si os tenéis que comprar un S-Cube. Ultimate S-Cube. Muy chulo, muy divertido y también gira bastante bien, aunque también es de los de no dejar dormir. Versión 6 colores, ¿eh? Son 12 caras, pero versión 6 colores, no versión 12 colores. Compraros el de 12 colores, porque el de 6 colores es un coñazo, o sea, que yo quiero el de 12 colores. Si alguien me lo quiere comprar, se lo agradeceré. Pyraminx, que no creo que tenga que presentar el Pyraminx, gira como súper mal, pero porque no creo que sea malo, aunque ya no me acuerdo qué marca era. Lo que es es muy viejo y está muy cascado, es ya un anciano, es la pieza octogenaria de la colección, pero vamos, un pedazo de cubo. Jinx Pyraminx, ¿no? O sea, sí. Que este gira muy bien, muy chulo también, ¿eh? Y además debería ir de la mano de este, deberías comprar los dos a la vez y así le das a los triángulos un tiempo y es muy divertido. El típico Snake, ¿vale? Azul. Que Snake no es azul, ¿no? Figuritas de perro, figuritas de flor, de cobra, todo lo que queráis. Este me lo compré en un chino, ojo, ¿eh? En un chino, o sea que muy, muy buen cubo, obviamente. Pero si tenemos que hablar de Snakes, la mascota es una mini Snake de unos colores muy chulos, pero que viene de Finlandia, porque fue un regalo, y no sé dónde tengo el papel de Finlandia. Vale, aquí lo tengo. Me lo regaló un amigo de Finlandia y lo chulo de este cubo no es el cubo. Lo chulo del cubo es esto, que está en finlandés, no se va a enfocar, pero pone algo como Kanna, Kimuraye, Tama, no sé qué, y está muy guay. Y te viene con un libro de instrucciones también todo en finlandés, entonces, vamos, o sea, esto es una obra de arte, o sea, este papel vale más que el cubo. Tengo aquí unos siameses, ¿vale? Este cubo fue mi primer cubo, pero lo junté con, lo pegué con pegamento y les quité piezas y tal, y hice, bueno, me compré dos iguales y hice un siamés. Este 3x3, que gira alucinantemente bien, pues este cubo es del chino, y además es una maravilla de cubo, y con este cubo aprendí yo. Y nada, pues el típico siamés, ¿no? De que tienes bloqueos, etcétera, muy divertido, y como te lo haces tú, pues le tienes cariño. Vale, última tanda de cubos, ¿vale? Los cubos malos. Tengo aquí uno de hacer sudokus, de corazones, este es de Bleach, ojo, ¿eh? Este lo hice yo también, que era cuando Cabrón estaba de moda, y son de memes, etcétera. Uno que me trajeron de regalo de Marruecos. Luego también, de Angry Birds, de Dados. Cuidado con este, un cubo calendario. Le voy a poner el día que es hoy, ¿ves? Sábado 3 de Diciembre. Hoy he rodado este vídeo, que igual no sale 3 de Diciembre, obviamente, pero puedes poner el día que quieras, y es genial, o sea, como calendario es muy chulo. Tengo también por aquí de caritas, de una oveja, ojo, ¿eh? El cubo de Orange, y además de la marca Rubik's, con todas sus tarifas. Por favor, Orange, págame este vídeo. Y de animalitos, y de un número, y lo típico. ¿Y qué más tengo por aquí? Pues tengo un 2x2, que es un cerebro que va muy mal. O sea, mira, no lo voy a girar. Tengo un 2x2 que es de París, que también me lo compraron, en plan de, mira, he ido a París, me acuerdo de ti, yo, gracias. Voy a enseñar dos cosas más. Tengo un amplificador, un amplificador de sonido, para conectarlo al ordenador, que es un cubo de Rubik, que dices, hey, ojo, espera, voy a tirarla ahí para atrás. Fuera, fuera todo. Que dices, esto sí es un regalo. O sea, gracias a la persona que me lo regaló. Y esto me lo compré el otro día en una feria, y me parece la leche. Porque es un cubo de Rubik hecho con Hama. Vale, mira, mira, mira qué chulo. Además, es que el patrón de colores es correcto, que a mí eso ya me sorprende, porque normalmente no aciertan. Y además, es una caja. Que dices, se puede pedir más, que además cabe un cubo. O sea, mira, pum. ¿Ves? Perfecto. Y nada, hemos acabado este primer vídeo. Estoy muy ilusionado con poder subir algún vídeo de vez en cuando, sobre, pues, me compro muchos cubos. Me tienen que venir 23 cubos, que quede claro. El Black Friday a mí me supuso ser gente que se compre televisores. Yo me compro cubos de Rubik. Tengo también pensado algunos vídeos más elaborados, una colaboración con otro canal de YouTube. Me agradezco a todas las personas que vean este vídeo y me dejen un like diciendo, gracias por intentarlo, no vuelvas, pero ese gracias, al menos un like, se agradece mucho. Cualquier cosa que queráis, me lo podéis poner en comentarios, en las redes sociales. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos cuando tenga tiempo para subir el siguiente. Adiós.